a la hermana Anaí Díaz ¿está Anaí entre nosotros mismo o no? ¿ah? ¿está allí? Dios bendiga Anaí, ponete de pie Anaí Amén Dios bendiga Anaí y vamos a pedir que Gerson Kalel Shkoi se ponga de pie estos dos jóvenes entregaron ¿está aquí Gerson? Gerson, ahí está Gerson Dios bendiga Gerson Amén estos dos jóvenes se entregaron al Señor Jesucristo en nuestra reunión de jóvenes entonces quiero decirles que los vamos a presentar también como nuestros hermanos aquí y bendecimos el trabajo que los hermanos están haciendo ¿verdad? delante del grupo con los jóvenes Amén los jóvenes están creciendo y son muy buenos así que los bendecimos queremos decirles que son nuestros hermanos y damos un aplauso a Dios por ellos hermanos amén que Dios siga bendiciendo la juventud Amén y no para los jóvenes no ya sea el Señor pueden poner asiento gracias y también amados decirles que también recuerden ser ¿cuántos de los que están aquí no han sido bautizados todavía? en las salas tenemos uno a ver si un hermano no era secretario me le toma me le toma el nombre hermano gloria sea al Señor los que no han sido bautizados hermanos porque vamos a tener un bautismo muy pronto posiblemente para el próximo domingo lo vamos quizá a hacer y lo vamos a hacer aquí en la parte de abajo déjenme hablarle a la hermana José para ver si nos concede el bautisterio que tienen allá abajo gloria sea al Señor y vamos a hacer un bautismo también porque los hermanos lo han pedido hay jóvenes que dicen pastor yo quiero bautizarme yo quiero bautizarme hermano y como dijo el apóstol y que impide que estos sean bautizados amén gloria sea al Señor a ver levanta la mano nuestro hermano Damián en nuestro ¿cómo es tu nombre mija? ¿tu nombre? Mercedes 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 el hermano Beto la hermana Victoria el Christopher el Christopher que sale ¡Aleluya! santo ¿quién más? la vieja allá ¿cómo es tu nombre? Héctor diga su nombre duro Héctor el jovencito aquí ¿cuál es tu nombre? Michael 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 también Michael también allá ¿se va a bautizar Michael? ¿ah? ¿qué más? la hermana la hermana Sandy gloria a Dios aleluya Eddie Marengo bueno Marengo ¿cómo le dicen? la misma gloria sea al Señor ¿quién más hermano? nuestro hermano el joven ¿cómo se llama? Eddie Eddie yo tengo esa opción también Eddie gloria sea al Señor ¿quién más? se va a bautizar hermano ¿cuántos? ¿qué más? ¿cuántos? yo vi como que levantó la mano lleno ¿no? 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 gloria sea al Señor gloria sea al Señor ¿sólo de Dios? amén bueno gloria sea al Señor pero ya tenemos ¿cuántos tenemos? tenemos 10 hermanos para el bautismo amén así que vamos a estar bautizando 10 hermanos gloria sea al Señor amén que bendición Dios me los bendiga amén le vamos a estar dejando saber entonces para este próximo domingo aleluya si hacemos este bautismo ya en la sección de abajo gracias Señor así que Dios le bendiga a todos hermanos podemos pasar al frente los que van a tocar la cena del Señor y así vamos vamos a estar